El famoso narcisismo. ¿Soy narcisista? A ver, contanos. Muy bien, bueno, vamos a definir un poquito y a hacer en este sentido, en función de lo que vos estás planteando, Mari, una súper necesaria diferenciación entre un narcisismo normal y un trastorno narcisista de la personalidad, un narcisismo patológico, ¿bien? Porque en este punto es importante aclarar que las personas tengan, lógicamente, amor propio y que uno pueda ver características de uno que le resultan, que le gustan, que le parecen valiosos, eso está perfecto, sí, eso es un narcisismo saludable. El punto es cuando el narcisismo se vuelve disfuncional y se vuelve exagerado, problemático para los vínculos, para los demás, hace sufrir, etc. ¿No? Entonces, lápiz y papel ahí, lápiz y papel en casa para ir anotando los distintos criterios que hace a que una persona tenga un trastorno narcisista. Bien. En primer lugar, la persona narcisista, Mari, tiene una visión engrandecida de sí mismo, ¿sí? Una, digamos, representación exageradamente grande de sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, la estima puede ser más o menos ajustada a la realidad. Todos estamos familiarizados con que a veces hay personas que se subestiman, ¿no? Hay personas que vos las ves inteligentes y sin embargo creen que son poco inteligentes, que son tontas, que vos las ves lindas y creen que son feas. No, o te lo niegan, que te dicen nada. Claro, no, y realmente, no, vos porque me querés, etc. ¿Sí? Pero el narcisismo es justo lo contrario. El narcisista es una persona que, digamos, se cree realmente más de lo que es. Tiene una visión, por eso una visión exageradamente alta de sí mismo. Y esto, por supuesto, que no es bueno, ¿sí? La estima, no por alta, es buena. Y cuanto más alta, mejor. La estima de una persona tiene que ser ajustada a la realidad. No tiene que ser alta en sí mismo. No hay nada bueno en que vos te creas brillante. Superior. Brillante si sos una persona normal. No hay nada bueno en que vos te creas hermosa o hermoso. Si sos una persona, sí, es normal. ¿Sí? Ahora, si Brad Pitt se cree hermoso, ¿bien? Bueno, hay mucha evidencia que confirmaría eso. Seguramente mucha, 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 mucha gente está muy de acuerdo con eso. ¿Sí? Ahora, ¿viste? No todas las personas claramente tienen esa característica. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una visión exageradamente alta. ¿Sí? Exageradamente alta. ¿Y esto qué problema va a traer? Y que si yo tengo una visión exageradamente alta, lo que me va a pasar es que voy a sufrir. ¿Pero por qué voy a sufrir? Voy a sufrir porque la realidad, el mundo, no me va a devolver eso que yo estoy esperando que me devuelva. ¿Me entendés? Porque si yo creo ser una persona superior y especial y con capacidades muy por encima de los demás, lo que seguramente me va a pasar, si no tengo esas características tan impresionantes como creo, lo que me va a pasar es que, bueno, mi pareja no va a considerar lo mismo. En mi trabajo no van a considerar lo mismo. No voy a tener el lugar y el reconocimiento que yo espero tener de las demás personas. Y eso me va a indignar. Entonces, las personas narcisistas en general... El cuanto más creído más duele. Claro. Claro, porque lo que les ocurre es que permanentemente no ven que el entorno les devuelva esos que los narcisistas están esperando que les devuelvan. ¿Un reconocimiento? Ese reconocimiento no les devuelve el entorno, los narcisistas, el reconocimiento que ellos esperan que tengan. Entonces, justamente sufren porque los demás no le dan ese lugar que ellos merecen. Que los demás no son gratos con ellos, los demás no se dan cuenta del valor que realmente ellos tienen. Así que la grandiosidad, la visión exagerada de uno mismo es clave para entender a una persona narcisista. Y junto con eso, y este punto es muy importante y está absolutamente asociado, es que las personas narcisistas tienen una necesidad de atención y de reconocimiento exageradamente alta. Viven pendientes de que les presten atención, que los reconozcan, que los valoren, que los escuchen. Y se sienten mal si no son reconocidos, si no reciben eso. Entran en un estado de tristeza porque no tienen... Sienten ira, sienten ira, se enojan muchísimo, se ponen súper mal, por supuesto. Entonces, permanentemente son esas personas que en una conversación interrumpen para hablar de ellos. Interrumpen para contar sus logros. Y exageran sus logros. Es muy común que las personas narcisistas exageren sus logros. En este sentido, ¿viste la película Me casé con un boludo? Sí. Bueno, esa película, la de Adrián Suárez, está muy bien. Es una linda, una linda demostración de lo que es una persona narcisista. Viste que el personaje, Adrián Suárez, contaba... Bueno, no, cuando yo estuve con Brad Pitt o cuando yo estuve con... Y entonces contaba situaciones donde él se hacía pasar por amigo de esas personas, por muy cercano a esas personas. Y después vos te das cuenta, a lo largo de la película, que en realidad... No era tan así. No era tan así. Era humo. Los había visto por ahí en algún momento, pero ni lo registraban. Exageraba sus logros. Y esto es muy divertido porque... A ver, hay que hacer un diagnóstico diferencial entre un narcisista y un boludo. Y no es fácil ese diagnóstico diferencial. De verdad. Porque no todos los boludos son narcisistas, ¿sí? Pero sí todos los narcisistas tienen esa carácter. Algo de boludo. Algo de boludo terminan teniendo y vos terminás diciendo... Ay, Dios mío, me casé con un boludo. Tarde o temprano, como le pasa a la protagonista. ¿Puede ser un peligro el narcisista? Sí, puede ser un peligro por varias cosas. Sí, por varias cosas. ¿Por qué puede ser un peligro el narcisista? Porque una característica que hace al narcisista es una absoluta falta de empatía. Una absoluta falta de consideración por las demás personas. La forma que el narcisista tiene de vincularse con los demás es a los fines utilitarios. El narcisista se vincula con vos porque le conviene. El narcisista se vincula con vos porque le servís. Se vincula con vos porque le quedás linda, le quedás lindo. ¿Sí? Porque al lado de él le servís... ¿Sabés para qué? Para cumplir su objetivo. Para cumplir su objetivo. O para que él brille más. Porque a veces tu luz lo ilumina. Porque a veces... Para la foto final te quiere. Porque para la foto final le servís muy bien al narcisista. Al narcisista le servís porque... Quizás vos le das también esa dosis de idolatría que él necesita. Porque el narcisista lo que quiere es público. Lo que quiere es aplaudidores. Lo que quiere es fans. Y quiere eso... Y sobrevive así, ¿no? A través de ese reconocimiento. Claro. Exactamente. Se alimenta. Se alimenta. Se alimenta. El alimento del narcisista es ese aplauso. ¿Bien? Es la idolatría. El narcisista... Eso es importante. No quiere solo que lo valoren. Quiere que lo idolatren. Ahí se siente cómodo. Una persona que no es narcisista en general... De hecho, cuando recibe mucho halago... Más bien se siente como incómodo. Claro. Me da vergüenza. Sí. Le se siente... El narcisista dice... Por fin se están dando cuenta de mi grandeza. ¿Sí? Por fin. El otro día Scaloni contaba... Le preguntaban que... Por ejemplo, se me ocurre... ¿Qué sentía cuando la gente coreaba su nombre? Él dice... Me siento incómodo. ¿Sí? Me siento incómodo. La verdad es raro. Dice... Es incómodo. Claro. Para el narcisista... Todo lo contrario. Él quisiera que permanentemente... Eso esté ocurriendo. ¿Bien? ¿Se nace narcisista? Bueno, es una excelente pregunta. A ver... Todas las personalidades tienen una cierta parte hereditaria. ¿Sí? Sin embargo... Entendemos que el trastorno narcisista... Sobre todo se hace. Más que que se nace. Y las hipótesis etiológicas... Las hipótesis explicativas... Que más sustento científico tienen... Porque hay muchas. Pero las que más sustento científico tienen... De cómo uno hace a una persona... Con un trastorno narcisista de la personalidad... Es que la persona tenga... De parte de sus cuidadores en la infancia... Una experiencia... De idolatría sistemática. Es... Esos padres... Que ponen a su hijo... O ponen a su hija... En un pedestal. Es esos padres que idolatran a sus hijos. Y que el feedback positivo que les dan... Es justamente exagerado. Porque... A ver... El feedback positivo... Es muy importante. Hijo... Qué lindo el dibujo. Ahora... Hay una distancia entre hijo... Qué lindo el dibujo... Y... Hijo... Vos tenés un don... Sí... Cuando... Bueno... Que ya tu hijo puede tener un don... Digamos... Si se lo dijo la mamá de Picasso... Si le dijo la mamá de Picasso... Digamos... La verdad que estuvo bárbaro... Si la mamá de Beethoven... Se lo hubiese dicho a Beethoven... O el papá de Messi... Se lo hubiese dicho a Messi... Estaba muy bien... Ahora... Si se lo digo yo a mi hijo... Que dibuja como cualquier otro... Ahí yo le estoy generando... Un feedback... Que es... Exageradamente positivo... Y que le va a generar que después él... Crea esto de ser especial... ¿Sí? Y junto con... Eh... El hecho de que uno como madre o como padre... Idolatre a su hijo... Parece que hace falta otra cosa... Que es que uno... Le genere cierta... Eh... Experiencia... Reiterada de favoritismo... El favoritismo... El favoritismo... Esa cosa viste de que... Entre los hermanos... Hay uno que es distinto... Sí... Eso que es súper patológico... Favorece... La representación que después... El narcisista tiene... Que hace que él espera... Tener un trato especial... El narcisista no le gusta... Pero como no... Por supuesto que a nadie nos gusta hacer la cola... Pero el narcisista cree que él no debería hacer la cola... No le corresponde... Sí... Porque está más allá de él... Exactamente... Porque él es el importante... Bien... Y él no debería estar en esas cosas mundanas... Como cualquier persona... Este... Común y corriente... Entonces... Esas experiencias tempranas... De favoritismo... Que a veces... Un padre, una madre... El entorno... Los abuelos... Las tías... Pueden generar en una persona... Puede ser muy peligroso... Porque... En vez de darle... Una sana autoestima... Le puede dar una... Autoestima exageradamente elevada... Que le haga tener esta representación... De yo como alguien especial... Y ahí tenemos un problemón... Y también... Otra... Otra cosa del entorno de crianza... De un niño... De una niña... Que puede... Favorecer... El desarrollo de una personalidad narcisista... Es la indulgencia... Es el hecho de que el niño... Eh... Se... Se minimicen sus errores... Se nieguen sus errores... Es esa madre o ese padre... Que cuando va un vecino a decirle... Che... Tu hijo acaba de hacer una... Imposible... Una madre... Y dice... Mi nene... No... Imposible... Yo lo conozco... No... Exactamente... Eso es cierto... Se cubren... Entonces... Llaman de la escuela... Para contar que... Que el nene o la nena hizo... Le está haciendo bullying a alguien... Y van... Y en vez de generar una... Este... Una... Una conducta... Que favorezca... Que ese chico... O que esa chica... Reflexione... Se sienta culpable... Tome contacto con el sufrimiento que está generando... En vez de hacer eso... Lo que hacen es... Protegerlo... No... Bueno... Lo justifican... Entonces no le permiten... Y fíjate que es importante... No le permiten al narcisista... Siendo pequeño... Recibir... Feedback negativo del entorno... Entonces cuando la mamá o el papá... Del niño futuro narcisista... Va a la escuela... En vez de decirle... Realmente me dijeron... Esto... 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 Y tenés que reflexionar... Por esto... Y por esto... Y por esto... No... Lo que pasa es que en la escuela no se dan cuenta... De que vos... No sé qué cosa... O van a justificar... O van a responsabilizar el entorno... Yo pensaba lo que vos decías... ¿No? Podemos estar... Este... Cerca de narcisos... O ser uno un poco narcisista... O... ¿No? ¿Cómo detectarlo? Porque... Me parece que está el límite entre... Al no tener tanto conocimiento... Ahora... Bueno... Que vos lo definís... Entre el ser egocéntrico y ser narciso... Porque... ¿No? Uno cataloga al otro que egocéntrico... Siempre piensa en él... ¿Cuál es el límite entre una cosa y la otra? Bien... Bueno... Uno tiene que tener muy en claro... Mari... Que el hecho de que vos te quieras... A vos misma... De ninguna manera te hace... Que vos... Dejes de ser... Considerada con las demás personas... Y ahí vos tenés una clara diferenciación... Vos podés quererte muchísimo... Pero quererte no tiene nada que ver... Con que vos... Seas egocéntrica... Con que vos seas poco empática... Con que vos seas desconsiderada... Quererte no tiene nada que ver... Con que vos... Creas que tenés... Más derechos que las demás personas... Quererte de hecho... Tampoco te hace... Que vos creas... Que sos... Especial... Y más importante que las demás personas... Quererte no te hace... Que a vos... No te importe el sufrimiento de las demás personas... Entonces... Quererte no te hace... Egoísta... Egocéntrica... Autocentrada... No necesariamente... Pueden ir las dos cosas juntas... Claro... En el caso del narcisismo... Van las dos cosas juntas... Bien... Y aparte que... Quererte... No te hace que vos no puedas... Asumirte... A veces equivocada... Cosa que el narcisista nunca hace... El narcisista es... Cero... Autocrítico... El narcisista siempre... No es que se da para él... El narcisista siempre acierta... El narcisista no se equivoca para él... Y de hecho... Cuando las cosas al narcisista... Le salen mal... Siempre le salen mal... Porque alguien hizo las cosas mal... Que no es él... ¿Sí? Cuando el narcisista rompe algo... Con el objeto... Dice... ¿Quién dejó esto acá? Claro... ¿Sí? Uy... Entonces... Nunca va a ser el narcisista responsable... De los problemas que... Este... Ocurren... ¿Sí? Por eso es que... Son tan difíciles de ayudar... Porque tienen muy poca capacidad... De reflexionar y poder verse... Como alguien... Equivocado... Entonces cuando las cosas salen mal... Ellos... ¿Viste? Pero... Entonces el narcisista tiene a las personas como objetos... Exactamente... El narcisista se vincula con las demás personas... De una manera utilitaria... De hecho... De hecho... Realmente... Es como cuando vos escuchas a alguien narcisista... Hablando por ejemplo... De una posible pareja... Eh... Lo piensa en términos como de ítems a llenar... ¿No? Que es... Lo que yo quiero que tenga mi pareja... ¿Me entendés? Es decir... Como si fuese que vos estás comprando un auto... Y entonces vos decís... ¿Qué querés? Bueno... ¿Qué sé yo? Quiero que sea seguro... Entonces me gustaría que tenga... Este... Tales características de seguridad... Quiero que sea yo... No sé... Que tengo buenas condiciones... No sé... Ciertas cosas... Es un objeto... Claro... Y si esa persona objeto del narcisista... No responde a la demanda del narcisista... ¿Cómo? ¿Lo desecha? Soy el narciso... Y te utilizo a vos como objeto... Para satisfacer mi necesidad... Ah... Y no sos funcional a mí... Ah... Perfecto... Exactamente... Chao... Te desecha... Te desecha sin ningún tipo de... De dolor... De dolor o de remordimiento... Y de hecho... Cuando vos vayas a hacer algún tipo... Se te ocurra... Hacerle algún tipo de reclamo... De planteo al narcisista... Vos lo que te vas a encontrar es... Con la cara... De la desconsideración... ¿Sí? Es decir... ¿Pero cómo se te ocurre a vos...? Te van a tratar de tóxica... De tóxico... Este... De patológico... ¿Cómo se te ocurre a vos venir a plantearme esto? Y seguro que vas a ser... La culpable o el culpable... De lo que está pasando... ¿Sí? Entonces... Olvídate que vos le vayas a hacer un planteo... A una persona... Con un trastorno narcisista de la personalidad... Y te vayas a encontrar con... La posibilidad del entendimiento... La posibilidad de la reflexión... Y que la persona diga... Sí... Bueno... La verdad es que lo lamento... Estuve mal... No señor... ¿Sí? Pero porque aparte... Realmente... No le importa que sufras... Realmente no le interesa... Entonces es una pérdida de tiempo... Esto que está haciendo... Que es que... Está teniendo que hablar con vos... De lo mal que te sentiste... Cuando él te desechó... Realmente... Es una fiaca para el narcisista... Es una fiaca bárbara... Dejame hinchar... De otra cosa... ¿Sí? Se terminó... Se terminó... Se terminó... ¿Sí? De hecho... Es muy común... Nada... Son personas que pueden gostearte... O no... No solo pueden gostearte... Pueden... Es muy común que... Primero sean encantadoras... Que te conquisten... Porque por supuesto que... No por narcisista... No saben seducir... Pueden ser muy seductoras... Hombres... Mujeres... ¿Sí? Porque no es un trastorno... Es una técnica... Exactamente... Es una técnica... ¿Sí? Es un... Es un procedimiento de venta... ¿Sí? El narcisista... Seduce... Como... Como hace una venta... A un vendedor de autos... ¿Sí? Se está vendiendo... ¿Bien? Y te va a tratar de mostrar... Te va a tratar de mostrar... Eso que a vos te parece... Eh... Valioso... ¿Bien? Ahora... Una vez que te tenga... Lo que vos vas a experimentar... Seguramente... Es que vas a empezar a experimentar... Que... Esa seducción... Y esas atenciones... Y esa dedicación hacia vos... Empieza a desaparecer... Este... Más o menos progresivamente... Y ahí cuando vos... Hagas algún tipo de planteo... Al respecto de... Che... Noto... Noto esta diferencia... Eh... Ahí vos te vas a encontrar... Con el enojo... La indignación... La falta de empatía... La desconsideración... Y no te vas a encontrar... Con una reflexión... Con la posibilidad... De que validen... La experiencia... Que vos estás teniendo... De ninguna manera... ¿Sí? Por un lado... Porque no le importa... Por otro lado... Porque no va a reconocer... No puede reconocer... Que se haya equivocado... De ninguna manera... ¿Bien? Y por otra parte... Porque... Aparte se indigna... Porque... Demasiado que estás con él... ¿Sí? Agradecíme... Agradecí... Agradecí que estás conmigo... ¿Sí? Entonces... Claramente... Es muy común... Que... Haya... Este... Relaciones... Con un narcisista... Codependientes... En el sentido de que una persona... Que tiene... Eh... Poca valoración... De sí mismo... Termine... Enganchándose... Enganchándose con una persona narcisista... Y le cueste mucho después soltarla... ¿Sí? Tiene miedo... A ver... Se siente mal si no tiene ese complemento... Siente que sin él no puede vivir... Claro... Porque tiene... Tanta... 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 Tanta angustia... Este... Tanto temor... Del vacío de la separación... Que termina quedándose... Ahí... ¿Sí? Este... Aparte termina... Eh... La persona que sale con el narcisista... Eh... Termina muchas veces... Creyendo algo de lo que el narcisista la culpa... Por el hecho de no prestarle atención... Porque el narcisista... Eventualmente te va a hacer sentir culpable... De lo que hace... ¿Sí? Entonces... Bueno... Tanto temprano vos te dicen una y otra vez algo... Y vos empezás a pensarlo... Sí... Lo sé que yo... Y la verdad que algo por ahí... Algo de razón tiene... ¿Sí? Porque aparte la capacidad argumentativa... Y manipulatoria de un narcisista... Realmente... Muy hábil... Es maravillosa... ¿Sí? Entonces... Eh... Es muy probable que vos te convenzas... De que... Eh... De que sos el problema... Y que de última no sos tan merecedor como vos crees... De que te presten atención... De que... ¿Sí? Entonces... Eh... Ese es el... El... El modus operandi... Este... Típico... ¿Sí? Típico... Eh... Y... Porque aparte tiene mucho que ver con... Que ellos son... Eh... Particularmente soberbios... ¿Sí? Son particularmente pedantes... Son particularmente prepotentes... Los narcisistas... A la hora de querer algo... Y son prepotentes porque ellos... Creen realmente tener derecho... Sobre cada cosa que quieren... ¿Sí? Narcisistas realmente... Seres superiores... Cuando... Yo me... Es... Es muy... Es muy interesante porque... Este... Cuando... Un narcisista te pide un turno para que lo atiendas... ¿Sí? Él te habla de cómo él necesita... Un turno... Urgente... ¿Entendés? O sea... Si él tiene un problema suficientemente importante... Antonio... No me entendés... Yo necesito verte... ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien... Sí, está bien... Mirá, Juan Carlos... Sí... Ok... Yo te entiendo un montón... ¿Sí? Yo no... Yo necesito... Y en general... No entendés lo que me pasa... No entendés... En general les pasa que... ¿Qué ocurre? Como ellos se consideran... Muy importantes... Y como ellos se consideran... Este... Mucho más capaces... Buscan otro... Que la... Que la media... No, o sea... Si... Si no le das el turno que quieres... No, aparte... Si te eligen a vos... Este... Es como... Evidentemente... Algo les hizo creer que vos estarías a la altura... De poder atender a una mente privilegiada como ellos... ¿Sí? Entonces... Es como muy complicado... Y otra característica interesante... De esto que vos me preguntabas... Que manifiestan los narcisistas en la pareja... Es que... Es muy común que compitan con su pareja... Porque... El narcisista... Por supuesto... Que quiere al lado suyo... Alguien que esté a la altura... De él... Quiere a alguien especial... No va a elegir a cualquier persona... ¿Sí? Al azar... Para estar con él... O para estar con ella... ¿Sí? Quieren algo... Alguien realmente valioso... ¿Sí? Para estar con ellos... Ahora... Que no sea cosa... Que esa persona le quite... La atención de los demás... Claro... Que no sea... No sea cosa... El otro es Robin... Siempre... Siempre... Claro... Está muy bien eso... El narcisista nunca puede ser Robin... ¿Sí? Y Robin está muy bien... ¿Sí? Pero si hay un Batman... El Robin va a estar... Siempre... Siempre muy incómodo... Si es una persona... Este... Narcisista... De hecho... Eh... Son personas que en lo laboral... Realmente... Les resulta muy... Muy incómodo ser subordinadas de alguien... ¿Sí? Les es muy difícil... Es muy común que en el trabajo... Las personas narcisistas... Tomen decisiones que no les competen... Es muy... Es muy común que se salten la autoridad... Es muy común incluso... Muchas veces que... Eh... Tengan alguna conducta... De... Este... Romper cierta normativa... ¿Sí? Porque... Porque la desconocen... ¿Por qué? ¿Sí? Este... ¿Quién le va a decir a ellos lo que tienen que hacer? ¿Sí? ¿Quién está a la altura? ¿Quién está a la altura? De... Este... A ellos dirigirlos... ¿Sí? Entonces... Es muy difícil... Ser... Eh... El jefe... De una persona con un trastorno narcisista de la personalidad... Claro... Pero ni hablemos de ser el empleado... O sea... De ser el subordinado... Imposible... De una persona con trastorno narcisista de la personalidad... No es porque lo que te va a pasar... Cuando ellos son jefes... Tienen una relación con vos... De explotación... De explotación... ¿Sí? Son jefes... Muy explotadores... Eh... Maltratadores... Siempre... Este... Eh... Haciendo sentir culpable a los demás de todo lo que sale mal... Bien... Muy... Muy desconsiderados... Una vez... Este... Recuerdo... Recuerdo un caso... De... De una paciente mía... Este... Que había tenido un aborto... Eh... Espontáneo... Había perdido un embarazo... Y su jefe... Indignado... Le hacía sentir pésimo... De que no había ido a laburar... ¿Sí? Y que él no había podido hacer lo que tenía que hacer... Porque ella había faltado... Y que cómo se le ocurría... ¿Sí? Con lo... Con lo... Las cosas importantes que había que hacer... ¿Sí? Entonces... Eh... Claro... Si vos estás al lado de una persona así... Y vos tenés cierta baja autoestima... Y vos tenés cierta tendencia a inculparte de lo que funciona mal... Te parte el medio... Te parte el medio... ¿Pueden convivir dos narcisistas? Bueno... Con... Es un choque de poder... Con mucha... Claro... Con mucha rispidez... ¿Sí? No es una relación complementaria... ¿Sí? El narcisista... Te agarra en dos... El narcisista tiende a ser como el... Como el... Este... El tiranosaurio Rex... Caza solo... ¿Sí? Bueno... No... No va a cazar en manada... Salvo que sea en una posición de autoridad... No le gusta... Se siente incómodo... ¿Sí? Preguntan... ¿Cómo detectar a un narcisista? Lo dijo Antonio... Pero ¿Cómo combatirlo? Si combate al narcisista... ¿Cómo me alejo? Bien... Sin salir lastimado... Bien... Porque no me va a dejar escapar... Si soy fácil presa para él... No... La verdad es que... Un narcisista... Nunca va a hacerte el camino fácil... Para que vos te alejes... Es de él o de ella... ¿Sí? Porque... A ver... Pensemos que... Si bien... A ninguna persona nos resulta nada grato que nos dejen... Y la verdad que... Es una de las experiencias más feas... Que uno puede atravesar... Que una persona lo deje... Pero dejar a un narcisista... Eso es la pieza del rompecabezas... No... Por favor... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Cómo puede tomar a una persona... Que se cree... Tan especial? Creo que es negativo... Te destroza... Si te querés alejar... Es una de las posibilidades... Una de las posibilidades es que te destroce... ¿Sí? Otra de las posibilidades es que te manipule con promesas que nunca va a cumplir... Que se... Que se victimice... Entonces te empiece a contar de todo lo que él le ha sufrido... Y te... Te contra... Te vaya por el lado de la lástima... Entonces sí te diga... Voy a hacer terapia... Voy a cambiar... Y que esto que lo otro... Y no sé qué... ¿Sí? Pero en realidad sea realmente... Pura manipulación... Por eso es que cuando uno trata de dejar a un narcisista... Realmente estas sí son... No es fácil... Claro... Estas sí son situaciones... Que... Que requieren... Que uno tenga contacto cero... Con una persona narcisista... Para poder dejar a un narcisista... La sugerencia acá sí es... Bloquear a esa persona... E impedirle el contacto con vos... Alejarte de toda información de esa persona... En las redes sociales... Para no darle chance a que te manipule... Porque... Si vos querés dejar a un narcisista... Y... Le das chance de hablar con esa persona... Si algo le sobra al narcisista... Son palabras... Entonces la chance... Es muy buen discurso... Ah... Es maravilloso... Sí... Es maravilloso... Entonces... Si vos dejás a un narcisista hablar... Un ratito... ¿Sí? Te compra... Y encima vos tenés una historia con esa persona... Y encima tenés cierta atracción... Porque aparte los narcisistas... O las narcisistas... Por supuesto que suelen ser muy atractivos... ¿Sí? A ver... Vos no estás dejando a alguien... En general que no te gusta... No estás dejando a alguien que... No lo deseás... Estás dejando... Cuando dejás a un narcisista en general... Lo estás dejando... Por lo que vos estás sufriendo... Te seduce... Aparte de saber cuáles son tus puntos débiles... Tus necesidades... Exacto... Sí... Porque cuando decimos que no tiene empatía... No es la falta de empatía que tiene una persona... Con trastorno Asperger de la personalidad... Por ejemplo... Que no se da cuenta lo que a vos te pasa... La empatía tiene dos aspectos... Un aspecto cognitivo... Que tiene que ver con que yo me dé cuenta de lo que a vos te pasa... Y lo comprenda... Y tiene un aspecto emocional que es que... A mí me importe lo que a vos te pasa... Y yo resuene con lo que a vos te pasa... Eso es lo que el narcisista no tiene... El narcisista sí comprende tu sufrimiento en general... Lo que pasa es que no le importa... ¿Sí? Entonces... En ese sentido es que vos... Realmente no tenés que dejar... Hablar a una persona narcisista... Y dar demasiadas explicaciones... Porque lo que te... La experiencia que vos vas a tener una y otra vez... Es que va a dar vuelta a todo... Es que lo que vos ves como A... Él te lo va a mostrar como J... Te va a generar dudas... Te va a generar disonancia cognitiva... Te va a generar ruido... Y va a debilitar tu posicionamiento... Y tu empoderamiento... ¿Bien? Te va a hacer sentir culpable... Entonces lo sacás de una... Sí... Francamente sí... Cuando vos lográs... Primero tenés que darte cuenta... Que estás frente a una persona... Autocentrada... Que estás frente a una persona que realmente... No te ve a vos... Que estás frente a una persona que no te... Toma realmente... Como un sujeto... Sino que te toma... Como un objeto... ¿Sí? Y junto con eso... Tenés que aceptar... Que esa persona... No va a cambiar... Y es súper importante... Que podamos transmitir esto... ¿Sí? Las personas... Narcisistas... No apuestes a que cambien... ¿Sí? No van a cambiar... Y si cambia... Una en mil... Seguramente la que estás vos... No sea esa... Sí... Seguramente no sea ese tu pareja... Por una cuestión estadística... ¿Sí? Así que vos no le apuestes... Al cambio de una persona narcisista... Siempre vos apostales... A que todo seguirá siendo así... Eh... Y entonces vos no compres... Del narcisista... Eh... Las conductas que él tenga... Después de que vos amagues con dejarlo... Porque ¿Qué pasa? Vos amagás con dejarlo... Y el narcisista... Claro que empieza a tener conductas de consideración... Porque es narcisista... Y sabe... Qué es lo que hace falta... Para seducir a otra persona... Para que te quedes ahí... ¿Sí? Entonces... Empieza a tener esa consideración... Que vos tanto pediste... Pero esa consideración... Es simplemente una estrategia... No es que el de verdad... Le interese lo que te pasa... La consideración que importa... No es la consideración... Por tratar de seducirte... Es la consideración... Porque me importa el otro como ser humano... ¿Sí? Y me importa el otro porque lo quiero... No me importa el otro porque lo necesito... Y porque lo quiero al lado mío... Me importa porque lo quiero... ¿Sí? Entonces digo... Uy... ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? No es una estrategia... Es que de verdad estoy preocupado por vos... El narcisista no se va a manifestar así... Entonces... Por eso es que lo va a hacer solamente... Por un corto plazo... Y vos vas a ver que... Si vos le planteas de dejarlo... De dejarlo... De dejarla... Lo que vas a tener es un tiempito... De un aparente cambio... Para que después... Todo siga de la misma manera... ¿Sí? Es ese cambio que es para no cambiar nada... ¿Bien? Entonces... Ahí vas a estar... Una y otra vez... En ese círculo... Vicioso... Que te va... Desgastando muchísimo... ¿Bien? Y en ese sentido... Después de que vos... Aceptes... Que la persona narcisista... No va a cambiar... También es importante... Que aceptes... Que la persona narcisista... Realmente no te va a amar... Porque... A mí me gusta pensar... Que el amor... Es justamente... Todo lo contrario... Al narcisismo... Porque el amor... Tiene que ver con dar... El amor tiene que ver... Con entregarse... ¿Sí? De hecho... Como decíamos la otra vez... Que... Decía... Este filósofo... Cuyo... Cuyo apellido es innombrable... Este... Zeta... ¿Sí? Zeta... Zeta... Decía una cosa que estaba muy bien... Que es que... Si uno ama... Pierde... ¿Sí? El amor no... No es ganancia... El amor es pérdida... ¿Sí? El amor que es ganancia... Es lo que trata de ser el narcisista... ¿Sí? Que es que... Bueno... Quiere ganar al lado suyo... Una persona que le sirva... Que le sirva por su belleza... Que le sirva por su estatus... Que le sirva porque... Lo sostenga económicamente... Que le sirva por distintos motivos... ¿Sí? Pero no porque realmente... Sea valiosa esa persona... Y si consigue a alguien que le sirve más... La va a descartar... ¿El narcisista te reemplaza enseguida? Si te sale bien la jugada... Y te podés escapar... Va a intentar... Sí... Sí... Y va a intentar inmediatamente... Llenar ese vacío con otras personas... Sí... Por supuesto... Por supuesto... Mientras intenta seguramente... Este... Volver a captarte... ¿Sí? Pregunta por acá Sole... Antonio... Narcisista... ¡Uy! Mirá que fuerte... Narcisista y psicópata... ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo... No, no es lo mismo... No obstante eso... Eh... Muchas veces... El trastorno narcisista de la personalidad... Eh... Se solapa... Con el trastorno psicopático de la personalidad... Es decir... Muchas veces uno encuentra... Personas que son psicópatas y son narcisistas... ¿Sí? Un combo letal... Un combo... Este... Complicado al cuadrado... Pero no es lo mismo... Hay personas que son psicópatas y no son narcisistas... Y hay personas que son narcisistas y no son psicópatas... ¿Sí? Es decir que no es lo mismo... El próximo programa ya con esta pregunta lo adelanto justamente porque me imaginaba esta pregunta y porque veo en ciertas manifestaciones mucha confusión sobre el narcisismo, la psicopatía y la perversión. Así que el próximo programa voy a hablar de la psicopatía. Pregunta... Dice... No, lo digo por lo que dijiste de que seduce. He estado cerca de psicopatas que te seducen de la misma manera. Parece que lo describís. Claro, pero la conducta de seducción no es específica de los narcisistas. ¿Sí? En primer lugar todas las personas... Es una de las herramientas que utilizan. Todas las personas en primer lugar seducen. ¿Sí? Y especialistas en seducción no solo son los psicópatas, sino que también son los narcisistas. También son las personas con un trastorno histriónico de la personalidad. ¿Sí? Así que no es algo como... No es lo característico. La seducción. Lo característico es la grandiosidad. ¿Bien? Que no... Los psicópatas no necesariamente... No. Los psicópatas son muchas veces delincuentes, pero no tienen una visión exagerada de ellos mismos. ¿Sí? La grandiosidad, la enorme necesidad de atención y la falta de empatía y el autocentramiento. Esas son las características bien fundamentales para pensar en alguien narcisista. ¿Sí? ¿Sí? Tengo la última pausa. Decime. Sí. Una pausa más y voy con dos preguntas que quedan colgadas. ¿Puede ser? Dale, vamos. Bien, ¿qué más preguntas tenemos ahí? Que yo había visto alguna y se escapó. A ver dónde quedó. Preguntaba uno de los chicos si... Esperá. Acá lo tengo. ¿Cómo hacías para detectar a un narcisista? Capaz que lo enganchó en pesado porque eso lo dijimos. Sí. ¿Es fácil enamorarse de un narcisista? Sí, totalmente. Sí, porque son muy atractivas las personas narcisistas. ¿Sí? Si tienen un narcisismo bien logrado, son muy atractivas. Aparte, se ocupa mucho de su estética. En general, cuando ves a una persona narcisista, están impecables. ¿Sí? Suelen ser perfeccionistas. Y entonces, sí, hacen todo lo posible por ser muy atractivos. ¿Cuál es el límite del narcisista? ¿Se refiere a una vez que consiguió el objetivo? ¿Le alcanza? ¿Ya está? ¿O quiere más, más, más? No, el límite es ser el uno del mundo. ¿Y nunca se siente el uno? Claro. No. En general nunca se siente el uno porque no lo son. Porque uno solo es el uno. Y el narcisista no es narcisista. O sea, porque tenga la capacidad para ser el uno. ¿Sí? En general, la mamá o el papá le contaron que eran unos fenómenos. Pero después en la vida no tienen los pergaminos como para hacerlo. Por eso, a veces, ¿sabés qué pasaba? Que, por ejemplo, se decía de Carlos Bianchi que era muy soberbio. Yo decía, bueno, pará, a ver, es el técnico más ganador de la historia de Boca. O sea, ¿tampoco? Claro, si Carlos Bianchi es soberbio, ok. Ahora, si yo, Antonio, que soy un 4 de copa, soy soberbio y ahí estamos en problemas. Sí, porque decís, che, ¿a quién le ganaste, Antonio? Ahora, Bianchi, ¿a quién le ganaste? Y, ¿fuiste con Boca? Le ganaste al Real Madrid. Le ganaste al Milan. La verdad, le ganaste. ¿Estás cambiando el mundo dos veces? A ver, bueno. ¿Tiene el narcisista cómo se puede curar? No, no se cura, sí. Separate. Separate. Del narcisista salí corriendo, ¿sí? El lugar a donde hay que ir, si estás con una persona narcisista, es justo para el lugar opuesto a donde él vaya, ¿sí? Tengo una que está buenísima para que lo puedan escuchar todos, los que están escuchando también por la radio. Bien. ¿Vamos? Vamos. Bueno, 10 y 20, ya los minutos finales. Hay dos preguntas que son súper interesantes. Una la hace Leo, que dice, ¿cómo quitar el poder a un narcisista? Y la otra la hace Pame, y dice, ¿cuál es la debilidad de una persona narcisista? Bueno. ¿Cómo quitar el poder? A ver. ¿Cómo quitar el poder? A ver, la realidad se ocupa en sí misma de quitarle el poder al narcisista. Porque, por eso los narcisistas terminan teniendo, a una adultez tardía, los narcisistas suelen tener un momento de derrota. Porque el narcisista ha vivido su vida siempre obsesionando fantasías de éxito. El narcisista siempre fantasea con cosas muy grandes, con éxitos muy grandes. Y, en general, nadie tiene éxitos muy grandes. Son muy pocas las personas que tienen éxitos muy grandes. Algunas lo tienen, y algunos son narcisistas, yo creo, por decir algo. Que es lo mejor. Cristiano Ronaldo, por decir algo, ¿sí? Para mí es una persona claramente narcisista, ¿sí? Bueno, y tiene éxitos muy grandes. Bien, no lo conozco, le estoy diciendo algo que tomémoslo con pinzas. Me da la impresión de que ese muchacho, ¿sí? Tiene una personalidad narcisista, ¿sí? Cosa que no tiene Messi, por ejemplo. Vos lo escuchás a Messi, y te das cuenta que es un tipo humilde. Y es el uno, pero es humilde. Y Cristiano, de hecho, se siente muy incómodo siendo el dos. Ser el dos es un montón. O sea, si yo fuese el 550 mil, ya estaría muy contento. Y es el uno que busca excusas. Y él es el dos, por ahí, y se siente pésimo siendo el dos. Porque son personas, y esto es importante, particularmente envidiosas. Los narcisistas son muy envidiosos de cualquiera que les vaya mejor que a ellos mismos. Y de hecho, suelen creer que los demás los viven envidiando, ¿sí? Y de hecho, cuando las cosas les salen mal, muchas veces es, se la atribuyen a la envidia que las demás personas tienen por sus capacidades, por sus éxitos, etc. Entonces decía, a esto de cómo le quitás el poder, la vida se ocupa porque en general los narcisistas, a lo largo de que va pasando la vida, van acumulando fracasos. Van acumulando derrotas. Van acumulando frustraciones por deseos grandilocuentes y megalómanos que ellos tienen que no se realizan. Porque son muy pocas las personas que realizan grandes cosas, ¿sí? Y de los narcisistas, particularmente, son pocos. ¿Bien? Y entonces, la debilidad es, no sé si debilidad, decirle que no, tiene un punto flojo, toda persona tiene un punto flojo. Pero, a ver, eh... Yo estoy queriendo salir de ahí, no me animo a salir. ¿Saben qué les digo? Hay una cosa a veces súper importante. Chicos y chicas que están escuchando, al narcisista no hay que ganarle, hay que dejarlo, no hay que ganarle. Entonces, cuando uno está buscando el punto flojo, uno está entrando en un juego que no tiene que entrar. Vos no tenés que ganarle al narcisista. La única victoria que hay con un narcisista es poder dejarlo. No demostrarle nada, ni ganarle nada. Si vos estás buscando el punto débil de un narcisista, vos estás perdiendo el tiempo. Vos estás jugando un partido que no es el que tenés que jugar. Demasiado difícil es dejarlos como para que vos estés buscando cómo ganarles. Lo que vos tenés que jugar es tu partido. Que es que, ok, cualquiera se puede enganchar con una persona narcisista, ¿sí? Pero no cualquiera los deja. Hay que tener una dosis de fortaleza, una dosis de amor propio. Hace falta tener muchas veces ayuda para poder dejarlos. Y ese es tu trabajo. Por supuesto que el narcisista odia la crítica. Odia ser criticado. Es intolerante absolutamente a la crítica. Y vos lo vas a criticar y lo que te vas a encontrar es que no le gusta ni medio. Pero criticar a un narcisista y los resultados que vas a tener no son buenos, digamos. O sea, vos das una crítica y vuelven cuatro. Así que tu trabajo es tomar distancia. O sea, tu trabajo con un narcisista es ir justo para el lado que él no va, ¿sí? Y poder alejarte, poder distanciarte, poder fortalecerte, poder restablecer una percepción de tener valor como persona. Porque en general una persona que está con una persona narcisista, por las descalificaciones, por la desconsideración, por las faltas de respeto. Porque las personas narcisistas en pareja son muy irrespetuosas, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo de tu estima y van quedando hilachas. Entonces, trata de juntar lo poquito de estima que te quede y trata de salir de ahí. No trates de ganarle a nadie. Trata de ver que la vida tenga la oportunidad de no dejarte al lado de alguien que te da la sensación siempre de estar solo o de estar sola. Porque la experiencia con una persona narcisista es que estás sola. Y siempre uno sabe que no hay mayor soledad que la soledad que viene cuando uno está en pareja. Que la soledad que te hace sentir a alguien que cuando debería considerarte te desconsidera. Y cuando debería prestar atención no te presta atención. Y cuando debería respetarte no te respeta. Y cuando debería quererte te trata mal o te descalifica. Entonces, acá lo único importante es que las personas puedan, con este programa, reconocer que están frente a una persona narcisista a partir de todos los rasgos que nosotros manifestamos de narcisismo. Que entiendan que la persona narcisista está muy cómoda con su forma de ser. Como al fin y al cuento lo estamos todos, pero mucho más. Por ende que entiendan que no va a cambiar. Que entiendan que la persona narcisista no te va a amar. Porque por otra parte no te va a amar. Porque la persona narcisista ya está enamorada. Está enamorada de él. Su relación de amor es con él mismo. Yo me río a veces. En el gimnasio, ¿saben cómo hacen bíceps los narcisistas en el gimnasio? Hacen bíceps a 45 grados del espejo, ¿sí? Y hacen, ¿viste? Se ponen así y hacen... ¿Viste? Y vos lo ves... ¿Qué hacen? El narcisista en el gimnasio hace ruido, ¿sí? Hace ruido y hace bíceps, yo no sé por qué, a 45 grados siempre. No sé por qué no se ponen de frente. Y se miran. Vos lo ves que se miran su musculatura con un deseo. Que si es como te gustás, papi. Es impresionante cómo te gustás, estás chocho con vos mismo, ¿sí? Y eso no es como... ¿Viste? Como no parece ser un amor propio sano. Decís... Che, güey, qué sé yo, estoy bien. Sin una cosa que decís... Ay, estás pero erotizado de vos mismo. Sí, sí. Y entonces... Y haces boquita cuando te sacás selfie y pones trompita, ¿sí? Por eso decíamos que entre un boludo y un narcisista a veces es difícil diferenciar. Entonces, lo importante es que vos te des cuenta que estás con esa persona. Ok, caíste. Era muy atractiva. Y lo importante es que salgas de ahí. Porque esa persona te va a generar una experiencia amorosa de páramo. Porque el amor es todo lo contrario. El amor es entrega. El amor es empatía. El amor es consideración. El amor es dar. El amor es compartir. Y el narcisista vive para él mismo. Y así va a ser. ¿Bien? Y no te va a entender lo que vos le planteás. Porque no va a hablar de ese idioma. Y no va a entender esa lógica del amor. ¿Sí? Entonces, salí de ahí. Maravilla. Punto.